¡Suscríbete! No me canso de mirarte, baby No me canso de tocarte, lady Lúcete conmigo y déjame en shock Y alguien no me lo verás por el clave Demuéstrame todo lo que sabes Trípate encima del camino en la nave Deja que mis manos se ericen tu piel Mientras suspira ese dulce aroma que me huele a Shandé Me tienes loco, eso tú lo sabes No me lo verás por el clave La noche es joven, quédate aquí Hasta lo amanecer Lúcete conmigo y déjame en shock Y alguien no me lo verás por el clave Demuéstrame todo lo que sabes Trípate encima del camino en la nave Lúcete conmigo y déjame en shock Y alguien no me lo verás por el clave Demuéstrame todo lo que sabes Trípate encima del camino en la nave Y comienza por morderme los labios Como te iré despacio Segurándome despacio de ti Y me encanta cuando me miras así Transmitiendo que quieres más Te lo cabe lento La noche es tuya Pónde la tuya No te cabullas Póngame el aliento Provoca que me zambuya Como ella huya Y la nena se torna salva Que solo cuando estamos en más beso queda Too much red Como era que estén Tu брonore Estoy ilusionado contigo Contigo Mientras ya las a perfección lo que te pondré Eres mía no se encada suspiro No me canto de mirarte baby No me canto de tocarte larga Y lúcete conmigo y déjame en shock Real, you know my love, no verás muy clave Demuéstrame todo lo que sabes Trépate encima de camino en la nave Lúcete conmigo y déjame en shock Real, you know my love, no verás muy clave Demuéstrame todo lo que sabes Trépate encima de camino en la nave Trépate encima de camino en la nave